Oye Mega Hechos El mundo está en constante evolución. De vez en cuando surgen nuevas tecnologías sorprendentes para facilitar la vida de las personas. Hoy en día todo el mundo anda con cámara en mano y esta instalación sacó a la luz momentos y registros tan singulares que si no se hubieran filmado, nadie lo creería. Antes de empezar deja ese mega like, suscríbete al canal y activa la campana de notificación. ¡Vamos al video! Espectáculo aéreo Algunos aeropuertos se construyen muy cerca de edificios, lo que puede causar varios problemas e inconvenientes tanto para los residentes como para las vías aéreas. Pero estas imágenes, grabadas en Australia, muestran que un avión vuela demasiado cerca de los edificios. Sé que debes estar pensando que todos estos son algunos montajes muy bien hechos. Sin embargo, estos videos son reales. Estos aviones son de la Fuerza Aérea Australiana y estaban cerrando un espectáculo aéreo. La capacidad de maniobra de los pilotos es impresionante. Pasan metros de los edificios y no se producen daños. Para ser honesto, tanto si estuviera en el avión como en los edificios tendría el mayor escalofrío en mi estómago. En una situación como esta. ¿Y tú? Estafa de seguros Hoy en día es demasiado común solicitar los servicios de una compañía de seguros, ya sea para la protección de su automóvil, su hogar o algún otro activo que sea valioso para usted. Sin embargo, en algunos países asiáticos, las personas malintencionadas siempre intentan burlar a estas empresas falsificando accidentes y poniendo en peligro sus propias vidas. Todo esto por una razón trivial, recibir una compensación de la póliza de seguro. Separamos algunos de esos momentos que son cómicos y repugnantes. Mira, empezamos con este caso que, además de vergonzoso, podría haber terminado mal. Un conductor conducía por una avenida, cuando de la nada, dos chicos en scooter y sin casco arrojan la bicicleta frente al auto. Afortunadamente, el conductor iba a velocidad reducida y el choque fue leve. Uno de los estafadores todavía se cae y se queda en el suelo, como si estuviera herido. El otro se levanta y se aleja, seguro de que el plan había funcionado. Lo que no esperaban es que la víctima tuviera una cámara pegada al tablero. Este loco decidió ofrecerle dinero al conductor para que fuera su cómplice en el golpe. El hombre camina despacio, se detiene frente al vehículo y le muestra al conductor algunos billetes. Entonces el loco pasa el brazo por el limpio parabrisas y trata a toda costa de convencer al conductor de que se fuga y se escape. Muy vergonzoso, ¿verdad? En este caso, un hombre sin camisa corre hacia el vehículo que ya iba a baja velocidad. Al darse cuenta de que el golpe no había funcionado, el hombre se levantó sin ningún tipo de vergüenza y simplemente se fue. Poco después es perseguido por otras personas que notaron su intento de un plan y ciertamente no lo encontraron divertido en lo absoluto. Si crees que solo los jóvenes cometen este tipo de estafas, estás muy equivocado. Este hombre vino corriendo hacia un auto que estaba estacionado. El hombre se arroja sobre el capó del coche y cae al suelo. Simplemente no contaba con el hecho de que había cámaras en la escena grabando la situación embarazosa. Este grupo de personas estaban en patines cuando uno de los integrantes decidió detenerse frente al auto a intentar dar el golpe. El hombre hace todo un teatro y se tira al suelo. Algunas personas incluso se detuvieron para ayudar al hombre, que se fue y abandonó el golpe. Estos dos locos decidieron tirar la bicicleta debajo del camión de mudanzas. Los hombres bajan de la bicicleta y la empujan, debajo del camión que la destroza. Esta estafa probablemente hubiera tenido éxito si no hubiera sido por la cámara de seguridad que registra la acción de estos monstruos. Los hombres arriesgaron sus vidas y aún así perdieron sus bicicletas. El crimen realmente no paga. Este joven saltó frente al auto y se tumbó en el asfalto. Al darse cuenta de que el golpe no había funcionado, aparece un amigo y le pide al chico que se levante y salga del medio de la calle. Entonces, en su opinión, ¿cuál fue el golpe más vergonzoso? El crimen más condado. Presta mucha atención a las imágenes que le mostraremos ahora, porque este crimen es tan confuso que si no fuera filmado, nadie lo creería. Todo comenzó cuando esta pareja canadiense decidió comprar refrescos en una tienda de abarrotes con una tarjeta de crédito robada. Después de confundir la contraseña varias veces, los funcionarios comenzaron a sospechar de la pareja y decidieron llamar a la policía. Unos cinco minutos después llega la policía y la pareja acaba asustada por la presencia de la policía. El hombre intenta correr arrastrando a algunos policías en el proceso, mientras que la mujer intentó escapar corriendo por la parte trasera de la tienda. La mujer encuentra un agujero por el que accede al techo de la tienda. Ese sería el escape perfecto, pero resulta que el revestimiento del techo no pudo soportar el peso de la mujer. La mujer terminó cayendo en medio de la tienda. La policía entregó rápidamente a la pareja y puso fin a lo que probablemente sea el crimen más perturbador que jamás haya visto. Transporte de casas El cambio siempre es muy agotador. Tienes que empacar todas tus cosas, generalmente contratar una empresa de mudanzas, cargar todo el camión, descargar y almacenar todo en la nueva casa. Sería genial si pudiéramos mudar nuestra casa a un nuevo lugar, ¿no es así? Quizás esta peculiaridad no suene extraña, pero en algunos países, esta práctica se ha vuelto cada vez más común. Si por alguna razón queremos cambiar de barrio o ciudad, necesitamos buscar una nueva casa para comprar o alquilar, ¿verdad? Pero con esta técnica, es posible cambiar de lugar, pero permanecer en la misma casa. Este video muestra la mansión Buchanan, una casa de ladrillos de más de 125 años, que pesa más de 400 toneladas, que ha sido transportada a una nueva ubicación. Como es casi un patrimonio histórico, se tuvo todo el cuidado durante el transporte para que la estructura original no sufriera daños. Y tú allí quejándote de llevar algunas cajas durante la mudanza. El Bellevue Biltmore Hotel fue construido en 1987 por el magnate ferroviario Henry Plant. La estructura original del hotel ya ha sido ligeramente modificada, debido a algunos colapsos estructurales, y necesitaba ser transportado para usar el sitio para construir nuevas empresas. Se utilizaron 47 carros computarizados para transportar el hotel a una nueva ubicación. Transportar edificios enteros es un trabajo complejo y minucioso, y el más mínimo error puede significar un daño permanente a toda la estructura. El uso de carros computarizados y sincronizados es fundamental y lleva la construcción a la nueva base. Reunión de aviones Si los choques entre autos ya son extremadamente terribles, ¿se ha preguntado alguna vez qué pasaría si dos aviones tuvieran una colisión? Casi sucede en este aeropuerto de Barcelona. Uno de los aviones estaba rodando en la pista justo cuando otro estaba a punto de aterrizar. Afortunadamente, el piloto era muy hábil y se lanzó a tiempo, antes de que sucediera algo grave. El piloto tuvo que volver a abordar el avión antes de que sucediera lo peor. Instinto maternal La conexión entre madres e hijos es inexplicable, y las lleva a tener habilidades previamente desconocidas para proteger a sus pequeños. En este caso, la madre baja del ascensor con un niño que parece no tener más de 3 años. Mientras habla por teléfono, la mujer se descuida durante unos segundos, lo suficiente para que el pequeño salga a explorar y casi se caiga de las escaleras. En una fracción de segundo, la madre se lanza y logra agarrar al niño por el talón. Si no hubiera sido por la agilidad de la mujer, el descuido podría haberse convertido en una tragedia. Mecánico desastre Ser atrapado por la cámara de seguridad en su lugar de trabajo en una situación desastrosa es bastante vergonzoso. Este mecánico estaba limpiando las ruedas del portaequipajes, apoyado en un montón de neumáticos cuando de repente tuvo esa idea. ¿Qué pasa si salto de aquí en lugar de bajar normalmente? Como la prisa es enemiga de la perfección, su idea pronto resultó no ser una de las mejores. Cuando salta hacia atrás, el mecánico cae encima del gato hidráulico, colgando en una pose incómoda. Todavía termina dando esa mirada aburrida a los lados para asegurarse de que nadie miraba. Una pena para él que las cámaras estuvieran encendidas. Tutorial de maquillaje Ali J es un estadounidense que hace videos para YouTube sin mucha pretensión. Mientras grababa un tutorial de maquillaje, la niña fue sorprendida por un terremoto que azotó la ciudad de Los Ángeles, donde vive. En cuestión de segundos, fuertes temblores hicieron que la casa, los muebles y los objetos de la niña se balancearan o cayeran al suelo. Este terremoto ocurrió en 2019 en la ciudad de Ritzgras, a unos 240 milómetros de la ciudad de Los Ángeles. Y solo por eso se puede medir la fuerza del terremoto que asustó a Ali J, siendo considerado el más fuerte de la región durante los últimos 25 años. Envelope Ban Este caso ocurrió en Brasil y lamentablemente no es un caso raro. Hay poco cuidado al ir al banco. En este caso, una mujer está tratando de hacer un depósito, pero está un poco confundida al insertar el sobre de dinero en la máquina. Un hombre aparece supuestamente para ayudar, y en el descuido de la mujer, cambia los sobres, depositando a uno vacío y saliendo con el sobre lleno de dinero. Los movimientos del hombre son tan rápidos que probablemente ya tenía experiencia con este tipo de golpes. Snack Bam Esta mujer estaba comiendo un hot dog en un puesto callejero de Paraná, y decidió meterse al pelo en la merienda. El motivo, además de repugnante, es vergonzoso. La mujer aplicó el golpe para recibir otro bocadillo como compensación. Lo más peculiar de toda esta historia es que tanto el dueño de la carpa como el empleado que hizo la merienda, usaban gorra y estaban calvos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!